por aquí habrá más gente seguro ¿no? si es que me imaginaba ¿es la equivalencia de mi granada? gracias holy shit ven aquí, ven aquí, ven acá, ven acá, ven acá huevón eso es, muchas gracias o sea en el fondo soy un montón mucho más rápido oye que ahí no vale campear para vosotros un regalito de vuestro amigo Deadpool uy, los mate pues sin querer para vosotros toma cabrón toma cabrón no te me caigas no, 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 pero yo bajaba, yo por ti bajo no tengo problema, porque salta más que yo serán cabrones serán cabrones bien, puntos insertamos claro, claro claro, claro vale, lo vamos a colocar aquí y ahí está perfecto vale, ahora deberías levantar esta aquí para que estén ahí a una altura ahí, ahí de puta madre perfecto si, casi se me escapan eh menos mal que me dio por mirar otra vez ahí oh, puntos más puntos y enemigos, claro, como no eso no hay pelotas pues, pues, pues hay piñas cabrón, pero no te, no te vaya ¿qué le pago ya? ven acá guapo ya es que tengo que matar con las escopetas para poder desbloquear mejoras de escopeta más munición ahí lo tienes más munición en los cartuchos en los cargadores quiero comprar esta mejora ya es que la quiero comprar ya no gastes más dinero a la y dijo digostor dios mío soy un consumidor compulsivo necesito dinero necesito chimichangas cable cable, estás ahí, ¿no? porque no te estoy viendo, eh cable busca la última pieza del sentinela para cable uh, y esas cajas oh, oh oh oh, malo, aniquilado muere, cabrón 2 extra slices Cabrón, 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 cabrón Cabrón, 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 cabrón Muerto, cabrón Muerto este, muerto todo el mundo Perfecto Gracias 66.000 Oh, sí Wow 66.000 Punto Esto sí que no lo compro, esto es muy caro Me cambio a esta Casi Equipado De aquí no puedo mejorar nada Esto es 65 100 Todo está muy caro Vale, mi próxima compra es Los 50k De los Los saolín No, no, no No muero, no muero Esto es una sigilosa, ¿no? Porque vi a un tío pasar a la izquierda Tenemos puntos por ahí No sé si se va a dar la vuelta Probablemente sí Me vea Dios Joder Está claro que Estos soldados no destacan por su Amplio Campo visual Vamos Que la mujer podría estar Poniéndole los cuernos en la cara Y Y no se entera Estos Estos soldados son como los típicos que Que ven Un vídeo que yo tengo subido al canal En el que vi Clarísimamente a Willyrex tirar del cable Porque tiró del cable y se vio claramente Y ellos diciendo No, no Willyrex no tiró del cable Eres un mentiroso Un falso Etcétera, etcétera, etcétera Esos son los Pues eso Los típicos niños, ¿no? Esos que Que a pesar de que les pongas Las pruebas en la cara Yo sí que no Tampoco Entusas Entusas Taremos mejor a disponible Taremos mejor a disponible Y eso siempre es bueno Siempre que tengas dinero, claro Me daño, pero Me cago en la línea Me cago en la madre que os parió Con vosotros Sí también Sí también A ver, ¿qué tenemos Para comprar? Dame los puntos Eso es Eso es Gracias Mejora Esto sí que lo tengo que comprar Es más importante que esta La próxima mejora es para Para el desangrado Promesa, ¿eh? Prometido Prometido La próxima mejora es para Para comprar aquello ¡Eh, eh, eh! ¡Es nuestra Pávera 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 Por aquí Por aquí Por la izquierda Los puntos Es ahí donde hay que llegar I need point Introducimos Solo hay un cable Ah Vale Si le doy otra vez No Ah, vale Pues Sigue dando Creo que ya no rompe más Pero por si acaso No, ya Ya no rompe más Ah Ah Deadpool 3 Bathroom 0 Oh 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 Gente Esto siempre es bueno Eso, eso Por eso al lado mío ¿Qué? ¿Qué? No, tío ¿De dónde vino este? ¿Dónde? Quiero darle ¿Sabes? Pero Vamos a cabrar Más putos Arrores No 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 vale ¡Bum! ¡Ah! ¡Me has dado! ¡Eres un mamáñema! ¡Temora ya, hombre! Ya está Ya somos felices 14 Bueno, vamos a mirar Que nos dieron, ¿no? La... Oh, vaya ¡Tch! Joder Hostia, se creen que la economía está como para soltar ahí pasta por top Precios más bajos, hombre Más económicos ¿Dónde están las ofertas? No he visto desde que empecé el juego ni una oferta ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay ofertas? ¿Por qué no hay ofertas? Al menos un 20% de descuento Joder, algo, tío Algo, camarate No puedo No puedo afrontar los gastos, eh ¡Oh! ¡Shit, man! ¡Shit, man! ¡Shit, man! ¡Shit, man! ¡Shit, man! ¡Hola! 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 ¡Je, je, je, je! No, guarda Guarda las armas ¡Guarda las armas, manito! Vale Ah, espera que... Vale, es por aquí ¡No! ¿El punto? ¡Vamos! No lo dejo ahí yo ni loco 27 27 A ver... Nada por aquí ¿Qué pasa? ¡Que no me disparen! ¿Por qué te he hecho yo? ¿Por qué te he hecho yo? Explícamelo Nadie me da motivos para... Para... Para que me disparen, tío Que no me... ¡Cago en la madre! A ver que te bloqueé De la escopeta Pues sí, me da daño Ya va siendo hora, joder Pues al final La siguiente mejora que compré No es la que yo había prometido No soy un hombre de palabra A mí Cago en la leche ¿Por qué te he hecho yo? ¿Qué asustos de tío, eh? ¿A vosotros? Ah, estaban más abajo, ¿no? No, estaban aquí ¡Caperos! ¡Caperos! ¡Woss! ¡Estoy enfermo! Sí, cabeza, chaval No, no, no Llegas aquí Coges esto Y sigues por aquí Eso, eso Menos mal que me dio por razonar un poco Antes de seguir pa'lante Nada Ponemos otra célula más En el brazo este La segunda, ya ¡Ah! ¡Oh, yeah! Espera, espera Ahí Allí No, un poco más allá Ahí, sí Fuera Fuera, joder Vosotros también ¿Cómo no? Ahí, muertos Vamos Eh, quedan dos ahí Hablarle a mi mano, capullo Ya está Yo huiría Si hubiera sido un soldado de estos Yo Ya está He conseguido algo Vale, a ver Voy a girar un momento por aquí No No Perfecto, vale Por ahí Ok Estos dos puntitos Eh, 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 eh El punto No lo puedo coger ¿Por qué, mundo cruel? ¿Por qué? Que dura es la vida, eh Que dura es la vida Oh, shit Oh, shit Regalo No me dispare Ya está Aniquilado Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada, ¿no? Oh, pues sí Sí, sí que hay 26k Cable What's up, cable? Joder, es esto La madre Hostias Espérate No, se escondió Se escondió ¿Dónde estás? Tú No, hombre Ya está Muerto Espérate, espérate Espérate Ven La trampa Ahí, vale Ya, ya, ya Vamos, vamos 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 Está buena Está buena Eh, eh, eh Pero cómo se Vale, es por tiempo Porque yo en ningún momento Vi que el tío Les diera Un golpe Al cepo O sea, yo pensaba Que como siempre Le habían dado golpes Al cepo Yo qué sé Al tercer golpe Se rompía Pero no Porque este tío Nunca le llegó A dar al cepo Nunca Estamos ahí En plan focus Por lo tanto El cepo Se va Con el tiempo Tiempo Somers Es la última parte Que necesitas Ahora Vamos Rolando Eh, Fuerza Franchise, amigo Wade Esto tiene que ser La típica idea Que has tenido El riesgo Es muy peligroso Este es mi... ¡Gracias, Cable! Gracias a todos A ver ¡Vamos! 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 No, cabrón, escuché que te guste los zapatos, así que metí mis zapatos en este zapato, para que puedas evitar a ti mientras que te empiezo. ¡No cabello, esta cosa va a funcionar! ¡Esto es increíble! Si es del futuro, ¿porque no vuelve a regresar a tiempo y decirle a ti que no es tan malo? ¡Bien chico! Debería saber que esto va a funcionar antes de lo que hicimos. No quiero matar más, quiero ganar más juntos. Era feliz ahí. No quiero matar más, quiero ganar más juntos. Era feliz ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! No me van a dar puntos por eso. ¡Oh, Dios! ¿No la ves? ¿En serio? Tío... Uuuh... Junto. ¡Oh, xx! ¡No, no! ¡Otra vez no! ¿Voy a llegar a mi destino un día? ¡Oh! ¡Qué flaqueo! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Me dio tiempo de disparar! ¡Qué pena! ¡Oh, yeah! We told Cable this is a good plan. Flawless execution. Perfect timing. One of our finest moments. I did poop a little. It's all part of the plan. Sure were a lot of expensive setups in that level. Hope Peter's okay with the budget. Budget? We'll show him budget. Yeah! Watch this. Hey, there's Rogue. Flying just like us. Flying right at us. Deadpool, look out. Y por aquí vamos a ir terminando. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a like, suscribirte al canal para más Deadpool y dejar en los comentarios vuestra opinión. Y nada, campeones. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.